Y hoy tenemos una nueva recomendación para estas fiestas patrias. Antes de tentarse y pedir un adelanto de dinero con las tarjetas de crédito, escuche lo siguiente. Hasta el doble de lo que pidió puede costarle un préstamo según un sondeo del CERNAC. El ejercicio consideró un avance en efectivo de 100.000 pesos en 12 cuotas con 13 tarjetas bancarias y 9 casas comerciales. Y los resultados fueron los siguientes. El costo total de un avance puede ir desde 103.000 pesos a 233.000 pesos. Es decir, la diferencia es de 130.000 pesos dependiendo de la institución. En segundo lugar, no da lo mismo quién es el cliente. Porque en una misma entidad se pueden pagar hasta 97.000 pesos de diferencia dependiendo del tipo de cliente que usted sea para la empresa. En tercer lugar, las cajas de compensación tienen un costo único por estos créditos. Por lo que es conveniente que los consumidores que son clientes de estas instituciones coticen estas alternativas. Y como siempre la recomendación del CERNAC es nuevamente cotizar y si puede evitar pedir un crédito, hágalo. Mejor gástese el aguinaldo si es que su empresa entrega este beneficio para celebrar el 18 de septiembre.